La importante victoria, sobre todo porque no ha sido nada cómoda, sobre todo en los dos primeros sets. Sobre todo el primer set, que hemos cometido demasiados errores, nos hemos desajustado mucho en el bloqueo de la pelota alta y eso ha hecho que no podamos controlar al equipo contrario ni defenderlo, sumado al número de errores de ataque y balones que nos han bloqueado, lo cual ha hecho que no hemos jugado bien en ese set, lo hemos perdido y también nos costó entrar en el segundo. A partir de ahí ajustamos un poquito más el saque, ajustamos el bloqueo y empezamos a cometer menos errores de ataque, lo cual nos ha hecho que al final podamos conseguir la victoria, que es muy importante, sobre todo sacando tres puntos. Ha habido como dos partidos, el de los dos primeros sets, un equipo canario que nos ha puesto muchas dificultades, los dos siguientes son los que habéis dominado por completo, no hay más que ver los parciales. Sí, totalmente de acuerdo, hemos, como bien he dicho, hemos funcionado mucho mejor con el bloqueo, creo que tenemos un equipo que puede bloquear mucho, que puede bloquear bastante, pero si nos desordenamos seremos malos en esta faceta y la idea es ser bastante buenos en ella. Hoy sí que ha habido muchos cambios en tu equipo, ¿no? Ha habido la necesidad de dar diferentes rumbo en distintas facetas del partido. Es lo bueno que tiene esta plantilla, que es amplia, que está compensada y que permite hacer esos cambios tanto para cambiar un set como para poder cambiar un partido. Bueno, y positivo que, a pesar de que se han puesto en dificultades, pues seguís con una nueva victoria, y que sabes salir de eso. Siempre es importante ganar, ganar, como dije, la Supercopa reafirma los procesos. Hemos conseguido una victoria importante más viendo cómo se puso el partido, y tenemos que seguir pensando en el siguiente entrenamiento y en mejorar cada día. Bueno, un partido muy competido, creo que los partidos entre Logroño y nosotros siempre van a ser competidos, y de verdad que empezamos muy bien el primer set, ganamos ese primer set, en el segundo íbamos, creo que 16-13, y hubo ahí dos, tres balones que se nos fue un poquito de control, y ahí fue donde ya nos alcanzaron, y ese final del set, pues, no hizo mucho daño, y en el tercero ya entramos un poquito con la moral un poquito abajo, y volvimos otra vez al final del cuarto, y ya, pero la ventaja era muy grande. Muy contento, de verdad que el equipo ha dado la cara, y sobre todo con jugadoras muy jóvenes, teníamos dos juveniles dentro de la cancha, y de verdad que orgulloso y muy contento de ellas, y vamos a seguir trabajando. ¡Gracias!